Empecé a leer hace cinco meses más o menos después de la cuarentena. En la cuarentena no leí porque prácticamente estaba en clase o veía series o hacía videollamadas y en las navidades o por esas fechas empecé a leer y me entretenía mucho, viajaba a otro mundo y ya no veo series. Hay gente que piensa que leer es aburrido o es algo que hace la gente que es muy lista en clase o que tiene un coeficiente intelectual muy alto, pero a mí me gusta leer porque es igual que una serie, viajas a otro mundo y puedes leer lo que tú quieras, hay más opciones que las series, puedes imaginarte los personajes que quieres imaginarte. Los libros que yo recomiendo, el último que yo me leí fue Asesino de brujas, voy por el segundo y hay dos, Asesino de brujas la bruja blanca y Asesino de brujas los hijos del rey. También hay aplicaciones de por ejemplo Wattpad que te vienen libros muy interesantes y hay una lista ilimitada de libros que puedes, tú puedes ir eligiendo tus gustos, tus preferencias, hay de todo tipo, de ficción, de amor, todo tipo del que quieras leer. Yo creo que leer es una cosa que todos deberíamos hacer ya que pues aumenta nuestro, nuestra inteligencia, puede mejorar nuestro estado emocional y también ayuda a enfermedades o trastornos del aprendizaje como por ejemplo la dislexia y que aumenta también mucho nuestro vocabulario, pero de verdad que lo más importante o por lo menos en mi opinión de leer es que te metas en la historia y sepas lo que hay de detrás de esa historia y por qué el escritor lo ha hecho así y el porqué de las cosas. No todo es leer y ver lo que, letras y palabras o frases, pues eso, que no es solo eso, hay que conocer todo lo que hay detrás, el esfuerzo que ha tenido que pasar y el porqué. Que no solo es leer libros, hay mucho tipo de variedades, puedes leer poesía, relatos, cómics, todo tipo, hay mucho tipo. Una aplicación que recomiendo muchísimo para leer, que si no te gusta leer en papel o te echa algo para atrás, es Lectulandia. Lectulandia es un sitio donde tú puedes descargar los libros sin ninguna dificultad, es totalmente gratis y de verdad que los libros son estupendos. Ahora, en el último libro que me leí, Maleficio, de Stephen King, aseguro una lectura diferente, un tanto terrorífica y con unas historias y unos sucesos un poco maléficos, por decirlo de alguna manera. Y pues nada, que la recomiendo muchísimo, pero una advertencia, tienes que ser valiente, valiente, valiente para leerla. Me gusta leer porque así desconecto del mundo y a veces me meto en el mundo de aventuras o de miedo. Y un libro que recomiende es Mujercitas, que narra la vida de cuatro hermanas, Meg, Job, Beth y Ami, que viven con su madre y deben enfrentarse a los retos de vivir en un mundo marcados por la guerra y las dificultades. Aunque tienen personalidades muy distintas, el estrecho vínculo que las une las hace inseparables. Me gusta leer porque me teletransporto a otros lugares. O sea, yo puedo ir al sitio que quiera, puedes aparecer de la realidad, aparecer en cualquier otro sitio. Por ejemplo, con este libro, Invisible, yo dejé de ser yo, Alessandro, para convertirme en un niño que le hacen bullying. Con este libro no pude parar de leerlo. Me gustó mucho y lo recomiendo a todo el mundo. Yo leo porque me ayuda a despejar la mente y un libro que recomiendo es La chica invisible, que es una historia juvenil de Blue Jeans que te sumerge mucho en la historia hasta el último momento. Yo desde pequeña nunca he leído mucho, la verdad. Es más, cuando mi madre me obligaba a leer, lo pasaba fatal hasta que en la cuarentena descubrí un par de libros, entre ellos uno de Blue Jeans, que se llama La chica invisible. Y es uno de misterio que siempre me ha encantado, bueno, siempre me ha encantado, así un poco que he visto los libros de misterio. Y pues ese libro va de una chica que desaparece en un instituto. Y como también va de un instituto, me ha parecido un poco, o sea, bastante realista con el tema este de los institutos y el colegio. Pues bueno, yo siempre soy una persona que le gusta bastante leer porque es una persona que le gusta mucho ver, pues como los distintos puntos de vista, distintas formas de ver las mentes de las personas. Y yo siempre me intereso mucho lo de ciencia ficción y los libros de misterio, que son los que más me atraen, ya que son como los que, en el caso del misterio, como que no sé lo que va a pasar, y muchas veces es impredecible, por lo que eso me gusta. Es más, hay uno, se llama Sherlock Lupin y yo, bastante bueno, que es una saga de doce libros que me estoy leyendo actualmente, muy chula, muy chula, sobre tres chicos, Sherlock Lupin y Irene Adler, que es la protagonista, que es la que nos cuenta todo desde su punto de vista. Es juvenil, de misterio, muy chulo, realmente lo recomiendo mucho. Pues yo siempre he leído porque yo me despertaba muy pronto y mis padres pues ya estaban en la cama, así que yo pues mientras, pues leía. Y un libro que recomendar sería Ready Player One, que es un libro que habla del futuro y de cómo se queda el mundo después con la contaminación, pero como el sueño de una competición de videojuegos, pues termina cambiándole totalmente la vida. y me ha gustado porque he aprendido mucho sobre la cultura de los años ochenta. Yo siempre he leído desde muy pequeño, y de verdad, leer me parece el único acto que nos puede transportar a un mundo al que no podemos ir. Esto yo creo que se vio muy reflejado en la cuarentena, ya que además de no poder salir de casa, los libros eran una de las maneras que podíamos transportarnos como a otro mundo. Y un libro que recomiendo es para mí la mejor saga, que es Harry Potter, y sobre todo empezar con el primero. Es un libro así de magia, aventuras, me gusta mucho también. Y sobre todo, además de ser un clásico, porque ayuda mucho, mucho vocabulario, y es un librazo. Para mí la lectura es una forma de aislarme del mundo y de vivir historias inimaginables. En la cuarentena leí bastante, ya que como no tenía muchas cosas que hacer, me ayudaba a entretenerme. Un libro que me gusta y que recomiendo a la gente es el Club de los Incomprendidos de Blue Jeans, que me gusta mucho porque tiene mucha trama y te engancha mucho. El 15 de marzo de 2020 comenzó una pesadilla para todos. El coronavirus nos obligó a confinarnos en casa. Y al no poder salir, la lectura se convirtió en algo imprescindible, en mis días encerrado en casa. Cuando leía, se me olvidaba todo. Cómo me llamaba, qué estaba pasando en aquel momento, o dónde estaba. Para mí, leer no es simplemente una forma de aprender lengua, sintaxis, etc. Para mí, leer es pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. En este caso, el protagonista de la historia. Os recomiendo mucho Viaja al centro de la Tierra, porque es un libro de ficción con el que te sumergirás en una historia inimaginable en el centro de la Tierra. Para mí, la lectura es muy importante porque me ayuda a divertirme cuando estoy aburrido y también me ayuda a aprender nuevas palabras. En la cuarentena fue muy importante para mí porque estaba muy aburrido y hacía que pasara un buen rato y que me olvidara un poco del coronavirus. Recomiendo mucho un libro que se llama Diario de Grefg, porque me parece muy divertido y que no es muy difícil de leer. La lectura para mí es una manera de alejarme de todo. Yo, cuando leo, todo desaparece a mi alrededor y solo estamos el libro y yo. Os recomiendo la Trilogía de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón, que yo me la leía en muy poco tiempo porque me enganchó mucho. ¿Qué es la lectura? Esa es una buena pregunta, pero ¿qué es la lectura para nosotros? Para mí, la lectura es una puerta a otra realidad de letras y emociones. Yo os recomiendo el libro Eric Bogler de Beatriz Osses. Es un libro de género negro e intriga donde no puedes parar de leerlo hasta el final. ¡Gracias por ver el video!